Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Expectantes. Así se encuentran los seguidores de la música vallenata debido al traslado del filguero de América Jorge Oñate hacia la ciudad de Medellín. Santiago. Efectivamente, este martes, pasadas las 11 de la mañana fue trasladado a la capital de la montaña Medellín el cantante Jorge Oñate, un avión ambulancia que lo llevó de aquí del aeropuerto Alfonso López luego de que el cantante Silvestre Angón también prestara su avión privado para llevarse al resto de la familia. Esperamos que Jorge Oñate se recupere luego de esta enfermedad que está padeciendo y que se ha complicado aquí en Valleupar y buscan un hospital de más alto nivel para recuperar su salud. Los especialistas recomiendan que por motivo de los procedimientos que requiere hacerse de aquí en adelante y por temas de equipos, de tecnología lo mejor es que él esté en Medellín. Estamos seguros que Jorge va a venir de Medellín bien. Dios nos lo va a traer vivo con el favor de Dios. En un centro asistencial murió un hombre luego de sufrir un accidente de tránsito en inmediaciones del SENA en Valleupar. La víctima de este hecho respondía el nombre de Carlos David García Arrieta conocido como Chovito, el cual se movilizaba en moto y quedó malherido tras presuntamente chocar contra un carro. García Arrieta fue auxiliado y llevado a un centro de salud donde murió. El canal CNC Valleupar hizo presencia en la rendición de cuenta Vigencia 2020 que realizó el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea. Lo entregamos con cero déficit este año, no nos gastamos la plata mal, la plata que nos sobró no nos la pudimos gastar porque entró tarde, pero lo llevamos yo creo que con mucho recelo, con mucha precaución, pero vamos bien. Sí, nosotros tenemos 80.000 en vías, 20.000 en fotovoltaicas, 4.000 que van a llegar en baterías sanitarias, tenemos un proyecto de viviendas rurales, tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica, ahí estamos hablando de más de 120.000 millones. El tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto, en este momento en realidad tenemos 7.000 millones, esperamos 13.000 millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33.000 millones de pesos. Hoy en Bosconia, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalmo entregará motocicletas a la policía para Pueblo Bello, El Copey, El Paso, Chimichagua, Bosconia, Astrea, Becerril y La Jagua de Ibirico. Es inminente la salida de Petra Romero de la Asamblea del Cesar, la diputada enfrenta un proceso disciplinario relacionado con su participación en la elección del Contralor Departamental, su curul sería ocupada por el actual secretario de Minas, Manuel Mejía Payares. 90 pericos bronceados fueron rescatados por la Policía Nacional cuando eran transportados por la vía San Alberto La Mata en el municipio de Aguachica. Los especímenes fueron entregados a funcionarios de Corpo Cesar para su valoración y posterior liberación o rehabilitación. Como Pedro Ramón Pedroso Navas de 60 años de edad, conocido como Pedro Botella, fue identificado el hombre hallado en estado de descomposición en el barrio Candelaria Sur de Valledupar. El cuerpo de Pedro Botella fue inspeccionado por el CTI y llevado a medicina legal para la necropsia. La delincuencia no da tregua en Valledupar. Una mujer fue golpeada por delincuentes en medio de un atraco en el barrio Villa Consuelo, al noroccidente de esta ciudad, cerca de La Nevada. La sigla de la policía se encuentra en la investigación del caso para dar con la captura del responsable. Valledupar Fútbol Club enfrentará hoy en la ciudad de Bogotá al Fortaleza por la fecha 7 del torneo Big Play. El juego se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo a las 5 y 30 de la tarde con transmisión de WinSports. Será el tercer partido de la temporada televisado para el Valledupar Fútbol Club. Ya hemos estudiado y como todos los rivales, es un rival complicado. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Las complicaciones en la salud del cantante Jorge Oñate motivaron su traslado en las últimas horas a la ciudad de Medellín. Los especialistas recomiendan que por motivo de los procedimientos que requiere hacerse de aquí en adelante y por temas de equipos, de tecnología, lo mejor es que él esté en Medellín o en Bogotá, pero Bogotá es una ciudad que por la altura lo puede perjudicar. Entonces se nos presentó la posibilidad, nos abrieron la posibilidad en el Hospital Pablo Tom de Medellín y bueno, se tomó la decisión inmediatamente bajo el Consejo de los Especialistas. Él posterior a la extubación presentó un dolor abdominal que no se sabía con precisión que era, después se descubrió que era una pancreatitis y eso le ha ocasionado otras complicaciones. Mucha gente llegó al aeropuerto Alfonso López para ver la partida de Jorge Oñate hasta la capital antioqueña con la esperanza de verlo regresar con mucha fortaleza. Es un ser humano que le ha brindado muchas cosas, vino al mundo para servir y divertir al mundo. Dios nos lo va a traer vivo con el favor de Dios. Que sigan las oraciones. Que sigan las oraciones, les pido a todos los seguidores y amantes de este folclor vallenato, por favor que oremos por Jorge Oñate, que va a venir vivo, que viva Jorge Oñate, que viva Jorge Oñate. Sanidad para él, sanidad para él. Oñate fue trasladado en un avión ambulancia y su familia viajó en la aeronave privada de Silvestre Dangón, quien se ha mostrado muy solidario con su colega Jorge Oñate. Raúl Chiche Martínez, rey vallenato y quien grabara muchos éxitos al lado del jilguero, estuvo atento al traslado. La verdad es que es muy triste, estamos muy tristes, pero estamos seguros que Jorge va a venir de Medellín bien. Dios lo va a sanar allá. Tú sabes lo grande que es Jorge Oñate. Jorge Oñate, para mí es una gran persona, fue mi gran colega, yo fui su compañero de fórmula. Y Jorge es incondicional, es una persona muy respetuosa, muy buena gente. Y por eso le pedimos a Dios que Oñate venga sano y salvo, sano y salvo de Medellín. Así que oremos todos por él. Chiche, ¿el éxito que usted recuerda que tuvo con Jorge Oñate? Yo grabé tres CD y los tres CD fueron éxitos. El cambio de mi vida estuvo a Nido de Amor. El Siempre Unido tuvo Canasta del Sueño. Y el último que fue Noche de Estrella tuvo éxito Oye Tú, estuvo La Vieja Sara, Sirena Samaria, todo lo que yo grabé con Oñate fue éxito, todo. ¿Cuántos años con él? Duré tres años con él. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. 90 pericos bronceados fueron rescatados de tráfico ilegal del Cesar. Las aves fueron incautadas por la Policía Nacional cuando eran transportadas por la vía San Alberto La Mata en el municipio de Aguachica. Los especímenes fueron entregados a funcionarios de Corpo Cesar para su valoración y posterior liberación o rehabilitación. La mitad de los animales incautados corresponde a adultos y la otra mitad son polluelos. El tráfico ilegal de fauna silvestre no da tregua en el país. Esta vez fue en el departamento del Cesar en donde un total de 90 pericos bronceados de la especie Brotogeris jugularis fueron incautados en la vía San Alberto La Mata en el municipio de Aguachica cuando eran transportadas en una motocicleta. Las aves fueron rescatadas por miembros de la Policía quienes las entregaron a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar entidad que está realizando la valoración biológica con el fin de determinar las condiciones en las que se encuentran cada una de estas aves. Marino Zuleta veterinario de la Autoridad Ambiental manifestó que las aves fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre en donde se les realiza el diagnóstico correspondiente para determinar si pueden ser liberadas o si por el contrario algunas de ellas requieren un proceso de rehabilitación biológica en la que además de avanzar en su recuperación física los especialistas veterinarios determinan si los animales estaban en cautiverio o no de acuerdo con su comportamiento. En unos días se conocerá cuántos de ellos pueden regresar a su hábitat y cuántos deben quedarse hasta tanto recuperen sus capacidades físicas para retornar a la libertad. Está previsto que los animales sean liberados en reservas naturales con el fin de que no queden expuestos a posible tráfico por parte de humanos. Zuleta precisó que de los 90 pericos aproximadamente el 50% son adultos mientras que el restante porcentaje corresponde a polluelos neonatos que si bien no están recién nacidos todavía dependen de sus padres para alimentarse y sobrevivir. Según la información otorgada por Corpo Cesar por este hecho de tráfico ilegal hay una persona capturada que fue puesta a disposición de la Fiscalía. Tanto la policía como Corpo Cesar ya entregaron su versión de lo sucedido y se encuentran a la espera de las decisiones del ente judicial pues el capturado fue detenido cometiendo el delito. Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen. Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valle del Parque estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene. En un centro asistencial murió ayer un hombre luego de sufrir un accidente de tránsito en inmediaciones del SENA en Valle del Parque la víctima de este hecho respondía al nombre de Carlos David García Rieta conocido como Chovito el cual se movilizaba en moto y quedó malherido tras presuntamente chocar contra un carnet García Rieta fue auxiliado y llevado a un centro de salud en donde a pesar del esfuerzo que hicieron los galenos pereció por lo anterior funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces hicieron las indagaciones preliminares e inspección técnica al cadáver para llevarlo a la morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal de Valle del Parque a fin de la necropsia de rigor El olor fétido que emanaba de una residencia ubicada en el barrio Candelaria Sur de Valledupar alertó a los moradores de un fatídico hecho un adulto mayor identificado como Pedro Ramón Pedrozo Navas de 60 años fue hallado sin vida en estado de descomposición Al parecer el hombre de la tercera edad murió el pasado fin de semana por causas naturales Un paro cardiorrespiratorio sería la causa del deceso Los vecinos de Pedro Botella al percatarse del olor nauseabundo decidieron llamar a sus familiares quienes ingresaron al inmueble y se percataron del infortunio La escena era dantesca El cadáver de Pedrozo Navas estaba en estado de descomposición Gusanos y otros animales rondaban por su boca dando señales de que el cuerpo yacía hacía varios días en el domicilio donde residía solo Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad donde mediante los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa de su muerte Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar distribuidora farmacentro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar distribuidora farmacentro El canal CNC Valledupar hizo presencia en la rendición de cuenta Vigencia 2020 que realizó el alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea ¿Cómo encontró usted el municipio y cómo lo está llevando? Bueno, lo que dijimos un desorden administrativo mucha ineficiencia administrativa muchas deudas entregamos con cero déficit este año no nos gastamos la plata mal la plata que nos sobró no nos la pudimos gastar porque entró tarde pero lo llevamos yo creo que con con mucho recelo con mucha precaución pero vamos bien usted sabe que la educación es lo primordial para romper pobreza e ignorancia ¿qué puede hacer por esos estudiantes que están agolpados en un curso de todos los grados? Bueno, nosotros, usted sabe que la calidad educativa es nuestra razón de ser nosotros la entendemos nosotros entendemos cómo a partir de la educación es que se bajan las desigualdades estamos, cuando hizo la pregunta estamos trabajando básicamente para que la calidad llegue a todos si nos toca mejorar la infraestructura educativa pero también la calidad que tiene que ver con el bilingüismo, con la lectura, con la matemática nuestra principal preocupación en este momento es la infraestructura educativa en algunas zonas pero la calidad educativa en términos generales Bueno, alcalde, usted mencionó en la rendición de cuenta que el municipio de Agustín Codazzi es una de las poblaciones con más proyectos ejecutados ya habilizados ya habilizados háblenos un poco de ello si, nosotros tenemos 80 mil envías 20 mil en fotovoltaicas 4 mil que van a llegar en baterías sanitarias tenemos un proyecto de viviendas rurales tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica ahí estamos hablando de más de 120 mil millones el tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto en este momento en realidad tenemos esperamos 7 mil millones, esperamos 13 mil millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33 mil millones de pesos ¿Cómo fue la gestión de su mandato en medio de la pandemia por el COVID-19 desde el año pasado? Vuelvo y le digo a pesar de que estábamos en pandemia la industria y comercio creció no decrecimos tanto en el tema del predial que sigamos son las cosas que nos miden cómo está la gente el gobierno nacional nos dio una mano importante es decir, por lo menos tuvimos buenas relaciones que no las teníamos antes con víctimas con DPS, con el gobierno nacional eso nos permitió digamos solventar de algunas cosas tenemos unas muy buenas relaciones con la empresa privada que tampoco existían antes y de una u otra forma también eso nos dio una mano y eso nos ayudó como a sombritar la situación y tuvimos, como ustedes se dan cuenta 21 mil por un lado y 10 mil por otro 30 mil millones en regalías que nos ayudan como a que hacer 200 casas por un lado 100 casas por otro lado construir pavimentos urbanos y eso nos está ayudando como a consolidar a que la cosa no estuviera tan grave La Policía Nacional en articulación entre el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores y la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN se obtuvo el importante resultado que está valuado en más de 320 millones de pesos durante intensos operativos de registro en control en las vías del departamento que comunican la costa colombiana con el interior del país los uniformados adscritos a la policía realizaron la señal de pario un vehículo tipo tractocamión el cual transportaba material industrial al realizar el registro de la mercancía se hallaron dentro de la misma 32 mil 500 cajetillas de cigarro de procedencia extranjera de las que el señor conductor no presentó ningún tipo de documento que acredite su legal introducción al territorio nacional asimismo tampoco tienen los pictogramas ni leyendas exigidos por las normas de nuestro país se pudo saber que esta carga había salido de la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la ciudad de Bogotá donde el precio del cigarrillo superaría los 70 millones de pesos cabe resaltar que el cigarrillo fue dejado a disposición de la DIAN quien será la encargada de definir su situación jurídica y por su parte el conductor junto con el automotor que está valuado en más de 250 millones de pesos quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ Unidades del departamento de policías estar adscritos a la seccional de tránsito y transportes ubicados en el municipio de Aguachica mediante puestos de control móviles ubicados en zona limítrofer con el departamento de norte de Santander lograron la captura de un hombre la inmovilización de una motocicleta y la incautación de una importante cantidad de cocaína en las últimas horas El caso se presenta en labores de registro y control en el kilómetro 5 en el tramo vial que une a estos dos municipios cuando se le hace la señal de pare a una motocicleta la cual es conducida por el señor Reinaldo Ruiz Monroy de 34 años de edad el cual tenía en su poder un moral y dentro de este envuelto en bolsa plástica color gris y forrado con cinta adhesiva transparente 2000 gramos de base de coca la cual está evaluada en la suma de 6 millones de pesos por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno de Aguachica donde deberá responder por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar mediante labores de seguimientos y aportes de fuentes humanas lograron en las últimas horas la captura de una mujer mediante orden judicial de una integrante de la banda delincuencial organizada los BWIS es así como en atención al lanzamiento a nivel nacional del plan 100 días territorios libres de drogas se recolectan los suficientes elementos materiales probatorios lo cual permitió la ubicación en la carrera séptima número 23 del barrio 12 de octubre en vía pública y se consigue la detención por orden judicial de la señora Silvia Elena Campo Toncel de 35 años quien es residente en la calle 5B del barrio Divino Niño de esta capital en este lugar se le solicitan antecedentes judiciales a esta ciudadana la cual presenta una orden emanada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantía por el delito de concierto para delinquir y tráfico fabricación porte de estupefacientes solicitada por la fiscalía 02 especializada EDA de Valledupar por lo anterior se hacen saber sus derechos como detenida posteriormente es conducida hasta las instalaciones de la URI en turno donde será dejada a disposición de la entidad solicitante la cual en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la detención preventiva en lugar de residencia dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos este 26 de febrero conéctate al gran concierto virtual de carnaval y gózate la presentación del presidente de la champeta mister black y los artistas de moda diego daza y carlos rueda no te lo pierdas adquiere ya tu ticket ingresando a www.confasesardigital.com hola que tal mi gente les saluda el mister mister black y quiero invitarlo este 26 de febrero al gran concierto de carnaval que organiza confasesar adquiere tu ticket en confasesardigital.com te esperamos todo lo dice el presidente el que no miente hola que tal amigos los saluda a diego daza y quiero invitarlos este 26 de febrero al gran concierto virtual de carnaval que organiza mi familia de confasesar así que pueden comprar sus tickets en confasesardigital.com no se lo pueden perder 26 de febrero con diego daza y que iba el perro con perro categorías a y b 100% subsidiadas categorías c y no afiliados 25 mil pesos con éxito se viene llevando a cabo la actividad en dupar va a tu puerta donde un grupo de funcionarios de la empresa de servicios públicos de valludupar en dupar s a s p salieron a las calles a cobrar a recuperar cartera en especial de la zona comercial para evitar el corte y suspensión a los usuarios que se encuentran en mora el gerente de en dupar rafael nicolás maestre ternera tuvo esta iniciativa en su propósito de lograr un equilibrio financiero para la empresa por lo cual invita a los usuarios a coger esta propuesta y ponerse al día soledad manjarres jefe de control comercial manifestó que esta jornada ha tenido un excelente resultado ya que gracias a la gestión de cobros se ha logrado financiaciones pagos totales y recuperar usuarios que debido a la pandemia habían dejado de pagar la factura y su deuda iba en aumento esta semana del 22 al 26 de febrero el equipo de en dupar estará en la zona comercial de la carrera novena desde el parque el viajero hasta dpa con esta actividad se busca que la empresa que le suministra el líquido esencial a los vallenatos salga de su rezago financiero que eso es necesario una obligación que tienen que pagar al día que no se den caer con los recibos sino cada recibo que llegue enseguida lo paguen uy eso uno sin el agua vea eso mejor dicho no puede ni vivir porque uno ese es un servicio que más necesita hasta que de la luz el más importante es la el agua que más que más lo que más Gracias.